Y nos vamos pa' Belén Y nos vamos pa' Belén Al que toca las malas San José toca el cajón Y el niño que chiquirino Ya canta por el camarón La burra con su rebundo Un poco de desafinados Y el buen mugiéndose ove Hacen un coro salado Y que hay el nacimiento Y nos vamos pa' Belén 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 Y nos vamos pa' beber Y nos vamos pa' beber Y nos vamos pa' beber Aplausos